Diocesis TV, todavía resuenan en mis oídos las últimas palabras del vicepresidente de todas las cosas en España, que es el señor Rubalcaba. Hombre, digo que es vicepresidente de todo porque ha intervenido en el asunto del Sahara, ha intervenido directamente en la actividad de la Iglesia y en realidad interviene también en la economía, es decir, todo está en su mano. Pero yo me pregunto, ¿tiene algún interés el señor Rubalcaba meterse con la Iglesia católica? Es que, por lo menos lo parece, con ese discurso que acaba de dar sobre la necesidad de la buena muerte, que por cierto no venía a cuento en este momento, yo no creo que haya un grupo suficiente de españoles que estén ahora preocupados por la forma más o menos triste o dolorosa con la que se le obligue a morir, se supone que por parte de la Iglesia. El señor Rubalcaba dice que ha echado mano a la ciencia para procurar que la gente muera con dignidad y sin dolor. Pues la preocupación de que sean felices las gentes antes y durante ese momento tremendo de la muerte, lo siente fuertemente en su corazón la Iglesia católica, que desde siempre, ahora y mientras exista, que será al final de los tiempos, se preocupará profundamente por el ser humano. La Iglesia católica no niega los cuidados paliativos al enfermo terminal. Nunca lo ha hecho. ¿Qué cómo lo sé? Pues como lo puede saber cualquiera, lo único que tiene que hacer es pedir en su parroquia o en el obispado suyo una cosa que se llama testamento vital. Ahí uno dice que desea que empleen con él, pues, cuidados paliativos. Es decir, fórmulas de medicina para que el que va a morir muera en paz y sin dolor. ¿Por qué? Porque la Iglesia niega la eutanasia. Pero eso no tiene nada que ver con los cuidados paliativos. La eutanasia es dar al ser humano, al hombre, la potestad de quitar la vida. Los cristianos, de cualquier confesión, creemos que la vida es un don maravilloso de Dios. La vida humana, el hombre, está hecho a semejanza, a imagen de Dios. Y el hombre no puede ni debe quitarla. Ahora que estamos tan preocupados con la vida de los animales, que queremos prohibir momentos terribles en los que un animal muere, pues no vendría mal echarle un vistazo a la propia vida del ser humano, la cual, insisto, no depende, no está en las manos del hombre, sino ve a aquel que la ha dado, de Dios. Te espero mañana, aquí en Dios Existe V.